Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Este domingo entró en función la nueva fuerza rural estatal entre Parcatepec y Buenavista Tomatrán, Michoacán. Está integrada por 450 nuevos guardias rurales. Sus integrantes se comprometieron a ganar la confianza de sus vecinos y a trabajar con entusiasmo. Son unas personas confiables, les da gusto, otras personas están en duda. Vamos a tratar de ganar la confianza de la gente para que vuelvan a confiar en las autoridades. Los habitantes de Teparcatepec se manifestaron confiados de contar con mayor seguridad en las calles de su municipio. ¡Oh, cómo no! ¡Qué chulada! No podemos tener otra expresión más que la seguridad aquí en el pueblo. Es lo que se ocupa aquí. Radico en Estados Unidos, pero hasta ahorita se ve muy bien todo. Hasta ahorita sí parece que están haciendo muy buen trabajo. Los comerciantes consideran positivo el arranque de la policía rural en su municipio, que se refleja de inmediato en más ventas y una mejoría en la economía de todos. Pues sí, porque va a haber más seguridad, más flujo, hay más gente, ustedes lo están viendo, pasar ahí más gente. Antes no pasaban carros, estaba solo el pueblo. Los nuevos guardias rurales dicen que la gente se les acerca con gusto y que ven en ellos muestra de respaldo. Hemos recibido críticas muy buenas, de que están de acuerdo y que está todo muy bien. O sea, como es misma gente de aquí del pueblo y gente que anduvo en el movimiento, tienen que la confianza en nosotros prácticamente. La Fuerza Rural la conforman integrantes de las autodefensas y expolicías municipales. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV.